Ahora con, a ver, una persona que inesperadamente protagonizó un episodio realmente notable que tuvo trascendencia mundial. Vos la ves llegar acá y decís, nada, ves como una persona normal de repente genera una cosa que en todo el mundo se habló de la chica santiagueña que le entregó un pañuelo verde al Papa. La chica santiagueña que le entregó un pañuelo verde al Papa es Milagros Acosta, Milagros Acosta vive en Santiago del Estero y fue seleccionada para un documental del cual nosotros hablamos mucho en este programa, que fue juntar a jóvenes en general de un pensamiento muy distinto, a ver, un grupo de jóvenes que podían poner en cuestión al Papa y hacerle las preguntas más difíciles que el Papa podía oír y el Papa reaccionando frente a eso. Entre esos jóvenes había un chico abusado en un colegio de Lopus Dei, había, estoy hablando de memoria de los casos que más me impresionaron, había una ex monja que contó cómo sufrió abusos psicológicos, una chica peruana divina, había una chica que hacía porno digital, es decir, una persona que su negocio era mostrar su cuerpo en las redes o establecer relaciones directas, siempre por vía virtual, nunca personal, y habló con el Papa de eso a lo que ella se dedicaba, y estaba Milagros. Milagros es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y tuvo dos momentos con el Papa que a mí me parecieron interesantes. Uno, el que más rebotó, que parece hecho por un publicista, ahora me vas a contar cómo se te ocurrió, que es que ella le dijo, yo soy católica, pero creo que las mujeres tenemos derecho a decidir y le quiero entregar un pañuelo verde. O sea, imagínate que el Papa recibió el pañuelo verde. Y lo segundo, quizá la pregunta que más puso en cuestión el Papa, donde el Papa queda más débil, que es cuando ella le pregunta por qué no puede haber mujeres papas o mujeres curas. Y él respondió, hizo una respuesta que el otro día yo veía, no sé dónde la vi, igual, diciendo, bueno, las mujeres tienen un rol más importante que el poder o la autoridad. Ah, en una película. Tienen el rol de ser madres, y las madres de la iglesia son las mujeres, con lo cual sería rebajarlas. Y ella le repreguntó y el Papa quedó como muy, muy medieval en eso. Milagros ha tenido la gentileza de venir a visitarnos un ratito. Milagros, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿todo bien? Tengo 100.000 preguntas, pero te voy a hacer 3 o 4. Primero, ¿qué edad tenés vos? Tengo 24 y he cumplido antes de ayer. Antes de ayer, o sea, tenías, ¿cuánto? 23 cuando... 23 cuando he pasado el orden. ¿Cómo se te ocurrió llevarle el pañuelo verde? Bueno, lo tenía... Era tres meses de entrevistas con la productora de España, en el cual andaban buscando jóvenes, jóvenes que puedan vincularse con otros y que esto quede plasmado en un documental, ¿no? ¿Vos no sabías que era para el Papa? No sabía que era para el Papa. Me enteró unas dos semanas antes, entonces me dice, ¿te gustaría llevar toda esta inquietud del Papa? Por supuesto. Y digo, ¿puedes llevar el pañuelo? Sí, sí puedes. Y entonces llevo el pañuelo. Lo cargo, he subido una foto muy linda en Instagram del momento de que llevaba el pañuelo en la valija y cuando llevo allá lo guardo en el bolsillo. Y digo, voy a ver qué onda. O sea, veo si me animo o no, cómo es el ambiente. Y la verdad es que el Papa ha entrado, digamos, con muy buena onda, con chistes y demás, que ha hecho que yo pueda sacar el pañuelo del bolsillo. Entonces, digo, se lo entrego ahora porque esta imagen va a impactar. Entonces me animo a eso. Doy mi testimonio de fe y cómo me vinculo con el feminismo. Y en eso le digo, quiero regalarle este pañuelo con mucho amor y mucho respeto. Y él me lo ha recibido. Así que eso me ha gustado mucho porque hoy en todos lados está la foto del Papa con el pañuelo. Y sabía que iba a causar, digamos, toda esta repercusión. Y cuando él recibe el pañuelo, ¿qué sentís, qué sintió él? Bueno, yo creo que me recibe el pañuelo por todo lo que yo le había explicado antes. Y en la medida de que cuando yo me voy acercando, que esa parte no lo pasa en el documental, yo le digo, mira, el pañuelo tiene ya la ley implementada, no significa solamente el aborto, sino significa todo el movimiento feminista, que usted seguramente lo debe conocer. Tiene la bandera del orgullo y tiene un símbolo muy importante del pañuelo que es de la Madre de Plaza de Mayo. Y termino acercándome. Y ahí en eso él me agarra, digamos, como un abrazo. Él es el que se lanza a mí para abrazarme. Y ahí digo, ah, bueno, lo ha recibido, me entiende. Y bueno, después sí le ha pifiado. Cuando le digo de qué opina de las mujeres en el sacerdocio, me ha mandado directamente a cocinar, básicamente, y a ser madre. Pero, este, obviamente que tengo que poner en contexto esto. Antes de que yo le pregunte y me animo a preguntarle esa pregunta, me dice, estábamos hablando de revolución. Y, bueno, todos hablamos de revolución. Y yo digo, bueno, che, vamos a ver qué onda la revolución, esta pregunta. Y pum, decae. Y todos quedamos mirándonos, que se ve en el documental como, che, qué onda, qué pasa si recién estamos hablando de revolución y ahora tenemos que cambiar las estructuras, ¿por qué decae de esta manera, no? Y ahí queda claro que revoluciones para las mujeres no hay lugar dentro de la iglesia. Y realmente, si quieren cambiar una estructura dentro de la iglesia, debe ser desde el inicio, digamos, y de generar esa apertura. Pero, bueno, ahora, por ejemplo, ha aprobado el voto dentro de las mujeres, dentro del obispado, digamos. Y eso es un adelanto que ya se debería haber tenido, pero, bueno, es un pasito. Milagro, vos sos, por más parte, un grupo de personas que juntan dos cosas que son difíciles de juntar. Por un lado, la fe católica, y por otro lado, el feminismo. O sea, el aborto, el pañuelo verde, etc. Es muy interesante eso, porque debe ser difícil para feministas pensar que una militante católica es parte de ellas, y debe ser difícil para católicos tradicionales pensar que una feminista es parte de ellas. O sea, estás en un lugar que es incómodo para todo el mundo. Contame algo de ese lugar. ¿Cómo cayó, por ejemplo, en la iglesia santiagueña que vos estuvieras con el papa e hicieras eso? ¿Qué pasa con las feministas que dicen que vos entras en un diálogo con el enemigo porque es el papa, o porque seguís perteneciendo a estas estructuras que son patriarcales? ¿Cómo vivís ese lugar? Bueno, yo también he atravesado un limbo, digamos, y eso es lo que le contaba el papa, de que, che, yo, Mili chiquitita, que siempre ha sido creyente, Mili, que la iglesia le ha abierto las puertas y que ha sido un espacio de contención, porque he tenido suerte de que mi espacio haya sido seguro, pero también, fuera de esos espacios, cuando me iba a otra comunidad, a una iglesia, veía cómo juzgaban a las mujeres en una misa, que nada que ve cuando uno va a disfrutar de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cómo se interponían contra nuestros derechos y por qué iban en contra de los derechos y por qué decidirían sobre mi cuerpo. Y era como eso, al tener, digamos, lecturas, porque creo que mi educación me lo ha permitido, y conocer la historia de la iglesia, y digo, che, no sé si quiero estar de este lado, no sé si me compro todo esto de la fe y demás. Entonces, ahí es como que entro en ese limbo y empiezo a buscar información. Yo soy y era catequista en ese momento. Y bueno, digo, dejo la iglesia. Dejo la iglesia y tampoco soy feminista. Era imparcial. Pero no, algo en mí se movía y digo, no, che. Bueno, querés renunciar a tu identidad católica, pero tampoco querés tolerar todo lo que pasa en la iglesia. No, 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 no. Entonces, encuentro ahí a Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización que tiene, ahora está cumpliendo 30 años, y que yo no la conocía, y que son mujeres adultas, grandes, que tienen un montón de historias, y yo no puedo creer que no la conocía. Y ha sido como que han potenciado mi fe, y digo, guau, no puedo hacer estas dos cosas. Son católicas practicantes que van a misa, que se confiesan, que bautizan a sus hijos, y al mismo tiempo pelean por los derechos de las mujeres. Por los derechos de las mujeres. Van con el pañuelo verde y están ahí, digamos, somos feministas y estamos a favor, digamos, de todo lo que sea los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y eso es lo que milita. Y decime, cuando vos volvés a Santiago del Estero, sale el video, sale el documental, y toda la gente de la iglesia, toda la gente de Santiago del Estero debe estar, sos famoso en Santiago del Estero después de eso, supongo, o mucha gente lo ha visto, y mucha gente de la iglesia lo debe haber visto. ¿Está contenta con que alguien de la iglesia católica de Santiago del Estero haya llegado al papa y le haya dicho eso, o está con bronca porque no es representativa, porque hizo un alegato a favor del aborto, del feminismo, etcétera? Bueno, Santiago es una provincia muy conservadora, hay muchos religiosos, y no están contentos, no están contentos, pero bueno, hay otro grupo, otro sector que sí, que llegan a felicitaciones y demás, y creo que es una apertura grande que se pueda conocer esto, de que puedes vivir tu fe y que sin renunciar a tus derechos, y nada, es una santiagueña que es una banca. Mili, este, y el papa, ¿qué onda? ¿Cómo, si tenés que hacer una síntesis de tu encuentro? ¿Te dio más bronca que alegría? ¿Lo querés más que antes? ¿La sesión que te dio, cuál es? Yo siempre he sabido que no iba a ser nuestro aliado, que no iba a ser mi aliado en el momento de la conversación, así que yo mucho no esperaba de parte de su respuesta, por ejemplo, en el momento de que he hablado de las mujeres que abortan, que me comparaba con contratar a sicarios, sabía que me iba a dar esa respuesta porque lo había escuchado muchas veces, entonces me animo a repreguntar, y ahí es donde dice, sí, hay que acompañarla. Por ese lado, siento que ha sido un logro importante, para que muchos religiosos dejen de juzgar a las mujeres, porque tiene un peso muy grande lo que habla el papa, ¿no? Y después, en cuanto a las mujeres en el sacerdocio, la verdad que no estoy contenta, me parece que atrasa, y no estaban, creo que la respuesta más vaga que me ha dado ha sido a mí, a todos los otros no. Entonces, en esa parte, sí he estado descontenta, no estoy conforme, y en cuanto a lo que sí puedo reconocer es la apertura que ha tenido el papa hacia los jóvenes, y de poder decir, che, sí, me siento aquí, pregunten lo que quieran, traigan las periferias, y que no hayamos animados a preguntar, también habla mucho de la postura que ha tenido el papa en ese entonces, ¿no? De abierto a la escucha. Y entonces, ¿pulgar para arriba o pulgar para abajo? Medio. Porque hay gente que dice, fíjate todo lo nuevo que está haciendo, cuando vos le preguntás, bueno, pero fíjate todo lo viejo que tiene, y dice, bueno, pero para un papa lo que está haciendo es un montón. Es un montón, sí. Y al mismo tiempo, otros te dicen, sí, sí, para un papa es un montón, pero sigue estando en la edad media este hombre. Hay como esa... Sí, hay una apertura muy grande de parte de él que creo que está haciendo, pero no me conformo, o sea, de decirle sí, estoy muy contenta, no, no es verdad. Siento que puede hacer mucho más. ¿Sabes qué? Lo que me parece loco de esta charla, que en algún momento, en algún lugar, me parece que es lo que históricamente es significativo, que hace 50 años, o hace 30 años, un militante católico no cuestiona al papa, y mucho menos en público. Y ahora, eso es mucho más horizontal, es decir, que puede haber un papa que... Vos estás diciendo, yo soy católica, y hay algo en lo que no creo, en la infalibilidad papal. No creo en eso, creo que se puede ser católico sin creer en eso, pero esa era una de las bases, una piedra central del catolicismo. Y en eso hay una modificación que va más allá del papa, de vos, que se manifiesta en mucha gente que va a comulgar, y es divorciada, por ejemplo, y que en su vida puede abortar, y después sigue yendo a la iglesia porque eso lo necesita, y que nadie se meta en mi vida. Hay algo como que hay muchos fieles que separan su vida privada de lo que puede ser un cura o una monja. No sé si se entiende lo que digo. Comparto, y también hay papistas, más papistas que el papa, por otro lado también, ¿no? Mira, los tus viejos deben ser re católicos. Y no, yo soy la más católica, digamos, de mi familia, soy la que va a mince, soy la que se compromete con la comunidad y demás, si bien ellos... Y cuando te confesaste le dijiste, padre, estoy en católicos, católicas por el derecho a... A decidir. A decidir. ¿Te clavaron cuántos padres nuestros y cuántas amenidades? Y me han dicho, bueno, por suerte vuelvo a repetir que en la comunidad donde yo estoy, tengo la bendición de que es una iglesia dentro de todo, de puertas abiertas, y me dice, no estoy de acuerdo con lo que piensa, pero hemos podido hablar y conversar, y yo le digo, bueno, pero creo que si yo tengo ganas de estar aquí dentro de la iglesia, ¿por qué me van a cerrar las puertas? Y ahí es como en ese diálogo de, bueno, sí, es verdad, tienes razón, te abrimos la puerta, pero estamos ahí vigiladitas. Yo lo que quiero decir de Miriam, cuando hay cerrada el programa, que tiene una voz que no se... no es coherente con su carácter. Veo una voz angelical y un carácter que es... agarrate. Gracias, milagroso. Muchas gracias. 9.59.